La idea es eternamente nueva Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva Bailar en la cueva Bailar, 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 bailar Bailar, 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 bailar Ir en el ritmo como una nube va en el viento No estar en, sino ser el movimiento Ir en el ritmo como una nube va en el viento No estar en, sino ser el movimiento Cerrar el juicio, cerrar los ojos Oír el clac con que se rompen los cerrojos Cerrar el juicio, cerrar los ojos Oír el clac con que se rompen los cerrojos Y bailar, 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 bailar Me guías tú o yo te guío Me guías tú o yo te guío Me guías tú o yo te guío Mi cuerpo al tuyo y el tuyo al mío Mi cuerpo al tuyo y el tuyo al mío Los dos bebiendo de un mismo aire El pulso latiendo y el muslo aprendiendo a leer en braille Bailar como creencia, como herencia, como fuego Las sombras en el muro de la cueva Girando alrededor del fuego La música abajo de los árboles Y nos siguió por la llanura La música enseña, sueña, duele, cura Y hacíamos música muchísimo antes de conocer la agricultura La idea es eternamente nueva Cae la noche y nos seguimos juntando a Bailar, bailar en la cueva Bailar, 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 bailar Bailar, 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 bailar Bailar, bailar